Hola, María. María, hola. Hola, María. ¡Mierda! Lo siento. Iba a esperar a que parase su momento a repostar. Estaba lloviendo y necesitaba un lugar seco. Me iba a ir a casa, pero un perro empezó a ladrar y me metí... ¿Alguien te ha mandado seguirme? No, claro que no. ¿Estabas con los periodistas? No, no estaba. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Cuántos años tienes? Tengo dieciséis. Ponte delante. El cinturón. Lo siento mucho. No era esto lo que había imaginado. Solo quería... No digas nada. Decirte hay algún accidente en esta zona. Poges lo que hay en la zona. Cosid algún accidente en esta zona. O sea, va a ser un accidente en esta zona. Parece que han cosicionado varios pellóculos... ¡Gracias!